Franda Silva, miembro del Comité de Proliberación de Presos Políticos, dijo que continúan demandando la libertad de los reos en el contexto de protestas, sobre todo que ahora se encuentran en peligro debido a la huelga de hambre que han hecho pública. En este caso, como Comité de Proliberación de Presos Políticos, nosotros estamos demandando la libertad de más de los 65 presos políticos que quedan aún en cautiverio en las mazmorras del régimen. En parte de esto, también tenemos el conocimiento de que un grupo de presos políticos iniciaron una huelga de hambre y hemos tenido conocimiento de que se están uniendo cada día un poco más de estos miembros de presos políticos a la misma huelga. Y nosotros, como Teresía, como Comité de Proliberación de Presos Políticos, hemos enviado el audio que salió, llegó a nuestras manos y luego se difundió en las redes, de que ellos iniciaron esta huelga y entonces lo hicimos saber prácticamente los organismos internacionales y entonces ya están prácticamente enterados de la situación que está viviendo el país y ellos como las consecuencias de este cautiverio que ellos mantienen en las mazmorras. Claro que sí, doblemente en peligro porque recordaba primeramente en cautiverio su secuestro y aparte de eso, luego con esta acción que ellos, para demandar su libertad, ellos son prácticamente castigados o toman represalias contra ellos y comienzan nuevamente a lo que son las torturas y los maltratos dentro de las cárceles. Franda Silva también pidió por la libertad de Caterin Martínez, quien se encuentra en el sistema penitenciario La Esperanza bajo el contexto de protestas. En ese caso es Caterin Scarlett Martínez, nosotros como Comité Pro Libertad la representamos nosotros a ella, una joven que está en el sistema de La Esperanza, ella tiene 18 años, es una mujer muy joven, es una activista que está demandando también la libertad en Nicaragua y pues la tienen desde hace como dos meses y algo de tiempo en las instalaciones de La Esperanza. Ella y también junto con otras personas más fueron apresadas, en este caso tengo conocimiento de que es la pareja de ella y está en el sistema penitenciario lo que es la modelo, la pareja de ella y dos jóvenes más, fueron como cuatro capturados en el mismo momento, bajo el mismo hecho o suceso. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.